Miren estas bonitas mezclas para niños, para niños porque los aceites esenciales son para toda la familia, para los más grandes y para los más chiquitos y aquí tenemos las mezclas especiales para la hora de dormir, tenemos Sweet Dreams o Dulces Sueños, tres de Juniper Berry y dos de Lavanda, fíjense que la valla de Nebro es el Juniper Berry, la tengo, no la tengo aquí en la mano. Me dijo Ernita que le ayudaba mucho a sus hijos para no tener pesadillas o sueños feos, entonces es una maravilla para ponérselo a los niños con dos gotitas de lavanda, el de Lights Out o ya se apagan las luces, dos de incienso, dos de lavanda y uno de cedro, el cedro realmente ayuda mucho a dormir riquito. Tenemos también aquí la otra que dice Noche Tranquila. Imagínense esto, Breathe y Lavanda. Yo creo que muchos ya hemos hecho esta mezcla porque el aceite de Breathe nos ayuda precisamente a abrir las vías respiratorias y con la lavanda pues tienes la calma, el sueño reparador y la respiración fluida, ¿no? Porque a veces, muchas veces las personas nos despertamos precisamente porque se nos tapó la nariz, porque no podemos respirar bien, porque no sé, hasta nuestros mismos ronquidos luego nos despiertan, ¿no? Entonces, el Breathe está excelente, no nada más para chiquitos, también para grandes. Y el de Peaceful o estar en paz, ¿no? Tres de Serenity y dos de Copaiba. Imagínense eso. Copaiba huele delicioso. A mí me gusta mucho en el difusor. Y bueno, me gusta más usar lo tópico interno, pero amerita. Amerita porque acuérdense que de manera aromática también estamos recibiendo un beneficio terapéutico y sobre todo emocional, ¿no? Y ¿Quién no quiere niños bien descansados? Niños bien descansados que van a rendir mejor en la escuela, van a tener mejor carácter, mejor humor, van a estar de buenas y van a ser quizás hasta más obedientes porque duerman bien. Tenemos los aceites esenciales que nos van a ayudar a purificar el aire. Fíjense que estos aceites esenciales han sido creados especialmente para eso, ¿no? Vamos a hablar del de Purify. Erradica olores desagradables y limpia el aire, agrega a tu detergente para lavar la ropa. Se puede agregar al detergente, pero en el aspecto de purificar el aire, si cocinaste pescado, si se te quemó algo y la casa se volvió quemado, si definitivamente este olor, no sé, a los zapatos, lo que sea, puedes utilizar el aceite de Purify para eliminar los malos olores que queden, ¿no? Entonces, esta mezcla nació para eso. Limpia superficies, agrégalo a un atomizador o un guard. Ya también vimos que si lo ponemos en el difusor, nos va a ayudar a limpiar el aire. Todos estos son para limpiar y purificar el aire el limón. No solamente nos ayuda a purificar el aire, nos ayuda a tener un feliz estado de ánimo, a estar de muy buen humor, contentos. Y es de los primeros aceites que te aparecen en la lista cuando tú pones, este, cuando estoy triste. Cuando estoy triste por alguna situación y no tengas alguna de las mezclas especializadas como con sol, puedes usar el limón. Aparte de que limpia el aire, te va a poner muy feliz. Y esos pensamientos positivos. Y tenemos la melaleuca o árbol de té. No, bueno, reconocidísimo aceite esencial como para limpiar, ¿no? Cualidades purificadoras increíbles. Agrega a tu jabón del cuerpo, limpiador de mat, de yoga, o sea, el tapete del yoga, o un spray multiusos. Y además para limpiar el aire, bueno, es lo máximo, ¿no? Todos los bichitos ahí que estén volantes. Esa también se me antojaba mucho, la verdad, hacerla. Esta se llama Todo Estará Bien. Mantén la calma y la fe, agrega a tu difusor esta deliciosa mezcla. Pero escuchen los aceites esenciales. Inclusive había traído mi, les había traído mi libro de las emociones. Porque a veces me gusta enseñarles de manera individual. Por ejemplo, vean esto. Cinco gotas de aceite de naranja silvestre. Nos va a poner felices. Aceite de geranio, dos gotas. El geranio nos ayuda tanto a las mujeres cuando estamos en nuestros días, malhumoradas, por cambios hormonales, situaciones hormonales. O sea, esto son los aceites que yo utilizo para la parte hormonal. De hecho, me había traído estos. Esta es la que quería hacer. Bueno, ya ni voy. Este, dos de salvia, buenísima. Y tres gotitas de hierbabuena. Esto debe de oler súper, súper, súper delicioso. A ver, alguien por aquí que la quiera hacer. Bien, miren, la hierbabuena, de acuerdo a nuestro libro de Mother Essentials y las emociones, nos ayuda a estar seguros de nosotros mismos con energía, felices, refrescantes y rejuvenecidas. Y quita sentimientos como la ansiedad, la flojera, los nervios. Cuando una persona está penosa o estresado. Entonces, vas a estar súper bien con el, de tu, de tu seguridad. Y luego tenemos la salvia. La salvia nos ayuda a estar calmados con la mente abierta y apasionadas. Nos reduce sentimientos de soledad, obsesión, estrés, confusión y ansiedad. O sea, está maravilloso. Después tenemos el súper geranio, que es de lo más maravilloso que existe en la tierra. De verdad, no se los, no se los, este, no estoy exagerando. Es uno de esos aceites esenciales que todas las mujeres deberíamos estar usando. Internamente, aromáticamente y tópicamente, por tantos beneficios que nos da en la parte física. Y sobre todo, bueno, miren aquí en lo emocional, ¿eh? Nos ayuda a perdonar. Nos ayuda a tener esperanza, alegría, a ser amables, a dar amor. A tener, bueno, es que vean la lista, está larguísima. Ah, casi nunca veo tantos nombrecitos. Nos ayuda a sentirnos relajados, a ser simpáticas, tolerantes, a creer en los demás. Y nos quita sentimientos negativos como el abandono, el enojo, desilusionado, frustrado, agraviado, corazón roto, malvado, obsesivo, rechazado, resentido, triste. O sea, te quita todos esos sentimientos negativos. Imagínense qué cosa tan hermosa es esto. Y la naranja silvestre, se los voy a decir, ya estando, ya sé que ya estamos en esto, nos ayuda para estar calmados. Aquí está, alegres, confidentes, seguros de nosotros mismos, generosos, agradecidos, felices, inspirados, juguetones, seguros. Y nos quita sentimientos. Y hasta hay estudios, me encanta cuando veo este simbolito de los estudios comprobados de reduce la ansiedad, el temor, que estés agraviado, que estés irritable, que estés celoso, nervioso, sobresaturado, estresado. Entonces, imagínense, imagínense lo que han de hacer estos cuatro aceites esenciales poderosos juntos. Díganme, si alguien por ahí lo va a hacer en este momento, que tenga sus aceites y me diga, yo, yo lo voy a hacer para que le pongan a la cámara. Yo le pongo a mi, dice Madeleine, yo le pongo a mi aspiradora tres o cuatro gotas de Purify en el filtro. Está buenísima. Me gusta cómo haces tu fondo de pantalla y tus mezclas. Gracias, Indira, muchas gracias. Me gusta, Deli, te queda súper bonito tu nuevo look. Gracias. Muy bien, vamos avanzando. Yo no tengo pachuli. Vamos avanzando. Gracias por notar mi cambio de look. Vamos a avanzar.